Somos los cañones del surf con foco Esto se llama Sobrando Estamos esperando a A los chiquis reptiles Más arriba, más arriba Le damos unas buenas noches Saludos Si, si, si Ya llegamos Como la baterista Pues Le damos Un afectuoso saludo a Gandrenas Que tocó anteriormente a nosotros Dale Gandrenas En una sábana de surf Experimental Te jugó un rato 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 ¿Qué va a hacer, compadre? No hay que decir algo 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 Es un rato Te j Antes de venir, resulta que estaba en la alameda y me buscaba un taxi. Quería sentirme como el director de la historia. ¡Taxi! Pero al final fue que lo voy a hacer como en las películas. Quédese con el taxi. ¡Estamos! 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 ¡Estamos haciendo la ruta! ¡Viste así! ¡Ao, ao, 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 ao! ¡Ao, ao, ao! ¡Ao, ao, ao, ao! ¡Ao, ao, ao! ¡Estamos! ¡Eso, ao, ao, ao! ¡Estamos! ¡Ao, ao, ao! ¡Ao, ao, ao! ¡Sí, comparisons! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!